Este pequeño insecto infecta y mata a un gran número de personas, pero la malaria, en comparación con otros problemas de salud, es una causa desatendida. Esto a pesar del hecho de que es relativamente fácil de prevenir y las intervenciones que funcionan ya se han identificado. Con esto en mente, los expertos mundiales de la salud se unieron para establecer un objetivo ambicioso para su erradicación. Durante demasiado tiempo la erradicación ha sido un sueño distante, pero ahora hay evidencia de que la malaria puede y debe ser erradicada para 2050. La malaria infectó a más de 200 millones de personas hace dos años y causó la muerte de más de 400.000, en su mayoría bebés y niños en las partes más pobres de África. Estas cifras no han cambiado significativamente desde 2016, pero antes habían disminuido constantemente. El informe dice que se necesitan alrededor de 1.800 millones de euros más al año para eliminar la enfermedad en 2050, lo que contradice la evaluación de la Organización Mundial de la Salud publicada hace unas semanas, que dijo que establecer objetivos podría generar frustración. Las mallas tratadas con insecticida son una de las soluciones sanitarias más rentables y confiables del mundo. Organizaciones benéficas como la Fundación contra la Malaria les cuesta menos de cinco euros fabricar y entregar una malla. Por ahora, aunque no hay una vacuna, ya se están haciendo pruebas de vacunación a gran escala en países como Malawi, Ghana, entre otros.